Los hijos que estén presentes pongan toda su atención Mi madre cuando vivía me daba muchos consejos Con cariño me decía no me hagas tanto desprecio Me acuerdo que me decía cuando me salí a pasear No te vayas a tardar, no acortes la vida mía Que se ha de llegar el día en que de mí te has de acordar Pobrecita de mi madre con que lástima murió Dormidita se quedó en el sueño más profundo Pero desgraciado yo que quede solo en el mundo A llorar mi soledad junto a de su sepultura Oh Dios mío, ten piedad, mira mi triste amargura Cuando yo me emborrachaba mi madre me iba a buscar Donde quiera que me hallaba ella se ponía a llorar Y si algo me pasaba ella me iba a consolar El hijo desvalido pierde el hombro y el decoro Y sin todos mis amigos estas lágrimas que lloro Estas lágrimas que lloro no las lloro por cobarde Las lloro porque me acuerdo los consejos de mi madre Del cielo cae una flor que en el viento desloje Para todos mis amigos el huérfano les cante Sonaron cuatro balazos A las dos de la mañana Lo fui a matar en tus brazos Sabía que ahí lo encontraba No creas que alguien me lo dijo Me dio la corazonada Se me embaló la pistola Se me embaló la pistola Te salvaste de la muerte Todavía no te tocaba O fue tu noche de suerte Y tuve que irme pa'l norte Y ahí me volví rebelde Yo sé que quieren matarme Que la ley me anda buscando Algún día darán conmigo No sé ni dónde ni cuándo Pero eso sí te lo digo Me pienso morir peleando Adiós mujer consentida Se despide tu rebelde A ti te debo en la vida Estar sentenciado a muerte Por eso mientras yo viva Mi suerte será tu suerte En la vida De la vida Otro fracaso en mi vida, parece mentira Que entre más la quise, más me traicionó Me ha castigado el destino, ya buscaré otro camino Que no tenga huellas, porque todas ellas me han pagado más Pero yo soy como el árbol, que entre más lo podan Más enraiza el tronco, más retoños da Es dicha que me ha ayudado A vivir sobradas penas Se acabaron las cadenas Que arrastraban mi alma, solo por amor Cuando uno quiere, más lo traicionan Y si lo hieren, no lo razonan Pero yo soy como el árbol, que entre más lo podan Más enraiza el tronco, más retoños da Más enraiza el tronco, más retoños da Es dicha que me ha ayudado A vivir sobradas penas Se acabaron las cadenas Que arrastraban mi alma, solo por amor Más enraiza el tronco, más retoños da Más enraiza el tronco, más retoños da De lejos tierras yo he venido caminando Porque te tengo un cariño verdadero Pero chatita tú sabes cuánto te quiero Te quiero mucho y te doy mi corazón Te quiero mucho y te doy mi corazón Más enraiza el tronco, más retoños da Más enraiza el tronco, más retoños da Yo bien lo sé, que a mí nadie me quiere, tengo esperanza de algún día ser amado. Pero chatita yo me siento desgraciado, por tu cariño que me hace padecer, por tu cariño que me hace padecer. Esta canción se llama Flor de Dalia, y fue compuesta en los jardines de Francia. Pero chatita en ti pongo mi esperanza, te quiero mucho y te doy mi corazón, te quiero mucho y te doy mi corazón. Corazón de mis amores, si tú me quieres a mí, te aseguro que en mi vida te amaré con frenesí. Cuando tú a mí me comprendas y me pongas atención, pa' decirte que te quiero y entregarte el corazón. Es firme lo que te digo, no te lo puedo negar, de eso yo te lo aseguro si no lo puedes pensar. Yo lo que sí te prometo es cumplir con mi deber, pa' que tú no ames a otro hombre ni yo amara a otra mujer. Esto que te estoy cantando en esta triste canción, lo siento con toda el alma y con todo el corazón. Ahora sí ya me despido de contarte mi querer, espero que tú comprendas y que yo te vuelva a ver. Es firme lo que te digo, no te lo puedo negar, de eso yo te lo aseguro si no lo puedes pensar. Yo lo que sí te prometo es cumplir con mi deber, pa' que tú no ames a otro hombre ni yo amara a otra mujer. Vicente ya no me quieres, que me has echado al olvido, Vicente me has traicionado y que tu amor he perdido. Soy como el árbol caído, como palomas sin alas. Ahora que me ves vencido, con pisotearme que ganas. Cuánto tienes, cuánto vales, cuánto vales, no dice ni con razón. Soy como el árbol caído, que quieres partir en dos. Yo te perdono y olvido, no más tu castigo se lo dejo adiós. Cuánto tienes, cuánto vales. No dice ni con razón, no dice ni con razón, el hacha de mis rivales, me destrozó el corazón. Soy como el árbol caído, soy como el árbol caído, que quieres partir en dos. Yo te perdono y olvido, no más tu castigo se lo dejo adiós. Tengo una novia muy linda y muy hermosa. Es una rosa que me ha de perfumar, yo la quiero, la quiero para esposa, y con ella me tengo que casar. Es una rosa de tallo y formas finas, que se mece en las ramas de un rosa. Yo sé bien que tiene sus espinas, y por eso la tengo que cortar. Eres bonita y serás mi consentida, y en esos ojos me tengo que mirar, porque te quiero y te adoro con mi vida, y esa boquita la tengo que besar. Y de esa rosa yo estoy enamorado, y cuando siento de sus besos su calor, yo quisiera tenerla aquí a mi lado, y gozar para siempre de su amor. Eres bonita y serás mi consentida, y en esos ojos me tengo que mirar, porque te quiero y te adoro con mi vida, y esa boquita la tengo que besar. Y de esa rosa yo estoy enamorado, y cuando siento de sus besos su calor, yo quisiera tenerla aquí a mi lado, y gozar para siempre de su amor.